¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 Vamos a zapatear de bonito zapate ¡Ánimo a la justicia! 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 ¡No, no, no, no. ¡Ánimo a la justicia! ¡Ánimo a la justicia! ¿Quieres escuchar el grito de las puqueas en esta noche? ¡Muy bajito! ¡Muy bajito! ¡El grito de las puqueas en esta noche! Muy bien, vamos a sentir a cómo se va a los tres, para que sigan a él, me pasó algo ahí bonito, vamos a sentir a cómo se va, ¿dónde? ¿dónde está? 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Gracias! 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 Estoy despierto y estoy tarde No me he podido dormir Toda la noche de este lado ¡Gracias! ¡Vueltas y vueltas! ¡Vueltas y vueltas! ¡Vueltas y vueltas! ¡Vueltas y vueltas! ¡No olvidé las horas al suelo! ¡Voyen a darme de mí! ¡Ya vengo el sol por la venta! ¡Vueltas y vueltas! ¡Vueltas y vueltas! ¡Vueltas y vueltas! ¡Vueltas y vueltas! ¡Voeltas y vueltas! ¡Vueltas y vueltas, vueltas y vueltas! ¡A ver mujeres, una vuelta sexy! ¡Vuelta sexy! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Sexy! ¡Sexy! ¡Vuelta! ¡Arriba! 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 ¡Vueltas y vueltas, vueltas y vueltas! ¡Gracias! ¡Fueltas y vueltas! ¡Fueltas y vueltas! ¡Fueltas y vueltas! ¡El mundo de las mujeres! ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué bonito ambiente! Muchachos, nosotros pasamos allá a nuestro lugar porque vamos a continuar con más música como Jorgito mientras que todas las personas también traen parejita pueden solicitar temas y con gusto nos vamos para complacer los viejos Queremos avisarles que nada más esto es el principio de lo que viene en esta fiesta para que vayan a tomarles su bebida vayan a recargarse de pilas